Vamos a cantar los coros en esta preciosa hora Para invitar de nuevamente a las hermanas solistas Que pasen al frente por favor Es verdad, si me lo quiero, pero yo quiero invitar a la hermana Lidia Luchuz Ya que me lo quiero apoyar en gran manera Que me lo quiero administrar mis coros Me lo quiero administrar mis coros cuando ya van a grabar La verdad, Dios es Dios y no caízame espiritualmente Yo soy creación de esta sierva de Dios Así como yo van a testificar en la mañana Es así mis amados hermanos Nadie quería orar por mí Yo estaba mal de salud No hallaba salida ¿Quién es un siervo? 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 Pero Dios, el esfuerzo, Dios, que van a apoyar, que van a cantar este coro, ya que este coro haría que que come la producción uno, querido Dios, mis amados hermanos, este coro, Señor, si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo. Que haría yo, si no fuera por el Señor, que haría yo, Él es mi salvador. Que haría yo, si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Que haría yo, si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Que haría yo, si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo. Que haría yo, 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 que haría yo. Que haría yo, 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 que haría yo. No se vayan a ver Solo con las gracias de él estamos aquí Y lo vuelvo a ser el amor Y lo quería decir hermano Y lo quería decir hermano Y lo quería decir a tu vida ¡Góstase, góstase, góstase! ¡La presencia de él está aquí en esta noche! ¡Aguanta libertad al Espíritu Santo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Yo, vida, después de él Yo, vida, después de él ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Fcierra en este momento! ¡Ven, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! No', no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Padre Celestial, Dios de la Padre Santo en esta hora de la noche, Dios de la Jesús, Dios de la Padre por su amor y su infinito misericordia hacia nosotros, a cada uno de tu pueblo que están presentes, Señor eterno, gracias a Pá, bendice Señor a mi Pastor, en unos breves minutos van a marichar Señor, guárdalos en gran manera, Espíritu de poder, a toda la congregación, guárdalos Padre, a cada Señor que van a estar viajando al Ministerio de Alabanza, bendícelo más a tu siervo, mi hermano cantante Cristóbal Maldonado, bendice a tu siervo en gran manera, guárdalos Padre durante el camino que van a marichar en esta noche, Señor protege a los Espíritus Santo, Señor, a la planta Padre Santo, bendícelos, llévalos en paz, en bien, a radio la luz del mundo, bendícelos Señor, protégelos, guárdalos en sus caminos que se van de retorno en unos breves minutos, a radio Sublime Estéreo y su TV Señor, bendícelos Jesús, guárdalos sus caminos Padre Santo, a los pastores que están presentes todavía, bendícelos, mi amado Salvador, Padre amado, Padre bueno, a tu siervo, mi hermano Juan Carlos Chic, bendícelo, Señor, llévalo en paz, en bien, a mi hermana predicadora, María Itzef, Padre Santo, bendícelo, más y más, úsalo en gran manera, cada día dale más entendimiento, cada día Señor, úsalo en gran manera, Jesús, y bendícelo y guarda su camino, en estos momentos que van a empezar a marichar y Señor, los que vienen de lejos, Señor mío, bendícelos Padre Santo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, gracias soberano Rey, gracias soberano Pastor, gracias Jesús, amén y amén.